Acá estamos pidiendo por la aparición de María Eugenia, y bueno, tratando de que no dejen de buscarla, no dejen de tratar de encontrarla, que es nuestro objetivo principal. ¿Han tenido algún acercamiento con la justicia? No, no, nosotros la verdad que con la justicia tan solo le pedimos que siga actuando, que haga su trabajo y que trate de darnos la ansiedad, ¿no? La angustia y la ansiedad de intentar tener noticias, de saber de María Eugenia qué puede ser de ella, nada más. Recientemente habló Guadalupe y se refirió al vínculo con los amigos. Ustedes hoy por hoy, ¿qué sienten de la relación con la familia de María Eugenia? La escuché a posterior a esa entrevista, y sí, es verdad, estamos distanciados, desconocemos los motivos, pero bueno, también lo entendemos, ellos sufren de una manera, nosotros de otra, pero el objetivo pienso que es el mismo, que es en contra de María Eugenia. ¿Crees que es necesario ese acercamiento que las dos partes se piden? Yo considero que sí, nosotros hemos convivido con ella posiblemente mucho más que ellos, y bueno, ese día a día hoy no lo tenemos, por lo tanto nuestra angustia es así. Y bueno, también sabemos la de sus hijos, sus hermanas y demás por el vínculo familiar que existe. ¿Cómo está Sergio? Eh, Sergio era muy amigo de María Eugenia, muy confidente, y bueno, lo sufre de una manera muy especial, realmente. Se están acompañando, básicamente. Y todo el mundo acá está tratando de uno acompañar a otro, y no dejarse caer, y no dejar que esto quede sin resolver. Eso es muy importante. Lo que sí nos gustaría, de que la ciudadanía entienda que hoy toca a este grupo de gente, ciudadanos de Jesús María, vivir de cerca esta situación. Esperemos que nunca más deba repetirse, que nunca más suceda, pero qué bueno sería que acompañaran nuestra angustia y nuestro dolor en este momento, más gente. ¿Ya tienen previsto una nueva movilización? Sí, para el día lunes 15, que va a ser dos meses de la desaparición de María Eugenia, a las 19 y 30 horas, acá en Plaza San Martín. Bien. ¿Y van a pedir, digo, a alguna autoridad que los acompañe, que haga intermediario, para ver si pueden alcanzar algún nuestro estadio de investigación? Vamos a, pensamos tener una solicitud de entrevista con el señor Intendente, para ver cómo puede allanar nuestra intención de que encuentren a María Eugenia. Simplemente eso.